¡Ole, Olfín! La pelea número uno aquí, amigos, en números impares. Ahí está en... Néstor Salmerón ante Osmar Bravo. El combate es en 60 paras, 62 libras. Bueno, gana la esquina roja, pues. Cuando el niño chinante gana, pues. No, no, hay que... Cuando se puede, ya anda la moncada, ya anda la moncada. Ya anda la moncada, porque ganó. No, no... No, no. No, no. No, no.